¿Qué es el gobierno de los antioqueños? Que está a punto de quebrar. Todo esto tiene que sopesarse, ponerse sobre la mesa para hacer un análisis serio de la realidad actual del país, del departamento y del área metropolitana. Por eso no es una propuesta que atente contra la vida el pedir que no se cierre este fin de semana. Por el contrario, es una propuesta que también defiende la vida, la economía, el poder que los negocios abran sus puertas, el generar ingresos a las familias. También da la posibilidad de llenar las neveras y de adquirir alimentos y bienes de primera necesidad. Esto se está viendo afectado hasta un punto en que la crisis social y económica está tocando fondo. Por eso, desde Envigado, repito, le hago un llamado al señor gobernador para que este fin de semana no se haga un cierre tan riguroso. Que hable con los alcaldes, al menos en el caso mío como alcalde de Envigado y que se logre llegar a un punto de equilibrio entre el cuidado de la vida en la lucha por la pandemia, pero también el cuidado de la economía como la base también de ingresos para cuidar esa vida que queremos proteger juntos.